Tango negro, tango negro Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga, congos y minas repiten en el compás Los toques de su sabón, porocoto, porocoto, chachás Mandinga, congos y minas repiten en el compás Los toques de su sabón, porocoto, porocoto, chachás Porocoto, 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 chachás Porocoto, 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 chachás Porocoto, porocoto, chachás Tango negro, tango negro Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal No hay más gauchos, más orquitos y manuelitas que ya no están Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar Más tarde fueron saliendo, porocoto, 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 chachás Mandinga, congos y minas repiten en el compás Los toques de su sabón, porocoto, 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 chachás Porocoto, 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 chachás Porocoto, 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 chachás ¡Gracias! ¡Gracias!